Música Están haciendo una reforma integral del parque de bomberos por distintas fases y tienen que ir adecuando parte de la obra para ir acondicionando el día a día de la guardia del personal. Música Lo primero que hubo fue la circular diciendo que el día a día de la guardia no podía interferir en el proceso de la obra. Música Nos llamaron el otro día para informarnos de que iba a haber unos cambios en las fases de la obra y que iban a cortar parte de los accesos de los dormitorios, de los gimnasios, de los baños. Y todo está de momento inutilizado y tenemos que salir por las escaleras de acceso al registro de bomberos donde pasan los ciudadanos cada día a venir a pedir información, a preguntar sobre el siniestro que han estado involucrados y tenemos que compaginar el trabajo nuestro por la entrada de personal fuera del servicio. Música Los aparcamientos no están adecuados, las salidas y sitios que no están informados para entrar y salir y las prácticas no podemos hacerlas diarias porque no tenemos una zona de trabajo. Los vehículos, por ejemplo, para probarlos diariamente, los vehículos en altura, no tenemos un espacio adecuado para poder probarlos, que todos los días hay que probar el material que tenemos. Nos encontramos que para entrar y salir tenemos que coincidir con pasos de peatones, con semáforos. Para maniobrar los vehículos diariamente es un problema, para entrar y salir. Dice que va a estar un mes y medio, que después seguramente se alargará más tiempo del mes y medio, pero es un mes y medio que creemos que ya se están incumpliendo leyes de prevención, de la ley de riesgos laborales y que nos están exponiendo a situaciones que creemos que son incongruentes. Pues esto es lo que han ido retirando y quitando. En la torre después nos enteramos de que es contiene amiento y la información que hemos recibido los bomberos, nula. No hay comunicación por parte de esta dirección hacia lo que es el colectivo de bomberos. Si se podían haber reubicado las dos salidas, las dos dotaciones que hay aquí, la ambulancia hubiera ido perfectamente a zona 2, que también hay espacio suficiente, se hubieran reubicado todas las unidades, el parque lo tiran entero y hacen uno nuevo. Simplemente han dicho yo, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Ahí no hay comunicación ninguna, esto es la imposición. Y es como hemos comentado antes, en plan, castigo, aquí os lo vaya a comer. Bueno, pues ya se puede hacer. Bueno, nosotros no tenemos problemas. El problema va a ser cuando nosotros tengamos que dar una respuesta rápida, y tengamos un camión de una obra ahí, como no ha pasado en varias ocasiones, y se pueda demorar porque el conductor del camión no estaba, tuvimos que hacer una especie de gincana para salir un tren de salida completo a un incendio en vivienda. ¡Gracias!